Y una lágrima de mis ojos, por mi cara va a brotar Por ese bastardo que en su día fundó Alianza Popular Y yo juro por mi madre, que esta noche de corcho una botella de albarico Como esto no hay nada, tío Ni el chocolate, ni las anfetas, ni los tripis Nada ¿Qué pasa? Que da un culo con muy fuerte, ¿no? Más que eso Te da la paz ¿La paz? Sí, la paz Fíjate qué chorrada Esa paz de la que tanto hablan la encuentras de repente así ¿ able to? ¿Ale polo? ¿No? Sí, la paz ¿Qué pasa? ¿Ale polo?